hola que tal soy jose gómez community manager de xeon games y bueno vamos a traer hoy aquí un testing de los muchos que hacemos en textión game no sabéis que empezamos probando juegos para ver si cumplen un mínimo de calidad para introducirlo dentro de nuestro game pool vale así que bueno hoy traemos aquí un juego de navegador chino y es un poco como un manager es un como civilización y tal de hecho se llama city civilización aunque luego por aquí ponía empire de no sé qué pero bueno es el típico juego pues basado en recolección construcción de una ciudad y bueno lo hemos estado testeando un poco aquí podemos ver el mapa vemos como cada 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 pueblo no tiene ya su su construcción y su sitio dentro del mapa y tiene sus vecinos y talia y son zonas vacías zonas de montaña de un poco como civilización el clásico clásico juego de 6 y bueno podemos alentarnos un poco más me recuerda también muchísimo a un juego que se llama faraón y cleopatra que era también de construcciones así de estilo civilización juego tiene bastante años ya y es muy parecido que tiene de estos juegos que hay que recolectar tres materias en este caso creo que son el juego como como veis está en chino así que algunas veces no entenderé muy bien lo que pone pero bueno hay que recolectar tres materias que son parecidas madera piedra y metal o algo así porque este no nos queda muy claro si es metal o de decir pero sí que sí que parece metal madera y piedra y lo típico hay que construyendo pues dependiendo del nivel que vayamos alcanzando tenemos aquí unos asesores que nos van diciendo lo que lo que tenemos que hacer en cada una de las materias el asesor de construcción asesor político asesor de guerra y nos van recomendando cosas en principio pues solamente podemos construir casitas de estas pequeñas vale entonces lo que vamos haciendo aquí al principio construir casitas pequeñas y carreteras no podemos hacer mucho más así que bueno vamos a construir aquí unas cuantas y tal para que veáis un poco cómo funciona podemos destruir si después queremos ampliar o no nos gusta donde lo hemos hecho pues podemos cargarnos la carretera o lo que sea vamos a dar aquí una rotonda y vamos a llenarlas de casitas por aquí las casas sirven para atraer habitantes veis que aquí tenemos unos indicadores que son oro dinero del juego vale y habitantes ahora mismo tenemos 12 habitantes entonces cero trabajadores y 12 que no están haciendo nada vale cada uno de los habitantes pues lo podemos poner a trabajar en una zona no de de a recolectar recursos vale y bueno y poco más vemos aquí que ahora mismo como el juego está recién que empezar porque es un árbol de construcción tiene un árbol también este árbol aquí de ingeniería y mecánicas que irán subiendo pues lo típico recolección recolecta no sé quién reconecta no sé cuánto van ganando puntos conforme va creciendo tu ciudad y va pudiendo hacer más cosas en todos los aspectos en construcción en militar y tal la parte militar vemos que no está del todo acabada porque aquí sí que vemos que algunos aspectos sí que parece que está terminada pero en otros nos pone coming soon o sea que supongo que estará el juego en desarrollo tiene también una casa de subastas que hemos visto antes con todos los recursos que hay y que puedes comprar y vender tiene una parte social bueno tienes aquí tu bandeja de mensajes de correo y tal la parte social con para hablar con con gente con amigos y tal y poquita cosa más porque bueno el juego lo tenemos tan al principio que prácticamente podemos enseñar un poco más pero bueno aquí veis todo lo que estos son todos las posibilidades de cosas de construcción que tienen y poca cosa más un juego correcto sin llegar a destacar por nada pues correcto pero que sí que se nos antoja una copia bastante de escarabilla de juegos anteriores como pueden ser eso civilización faraón cleopatra así que bueno para hacer un juego gratuito de navegador no cumple su función es entretenido y bueno no creo que vaya a introducirse en atención porque es un juego bastante bueno manido podríamos decir de alguna manera es un juego que es un juego de los que ya hemos visto muchos no pero bueno pues a lo mejor no puede encajar en algún otro sitio y bueno y poca cosa más pero que os haya gustado este review y hasta luego